Amigas y amigos amantes del deporte, así cierran los medalleros de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Wacom 2024 Y es que si no sabías, estos Juegos Olímpicos comenzaron el pasado 19 de Enero y finalizan el 1 de Febrero en la República de Corea Así es amigas y amigos, volvimos con los medalleros, unos medalleros donde están participando 79 países con un récord de 1900 atletas Y así fue como cerraron estos medalleros Recuerda suscribirte a tu canal Abogate Deportes y dale like a este video En el puesto número 10 tenemos a Austria con una medalla de plata y una de bronce, en total 2 medallas En el puesto número 9 tenemos a Suiza con una medalla de oro para un total de 1 medalla En el puesto número 8 tenemos a Eslovenia con una medalla de oro para un total de 1 medalla Kazakistán en el puesto número 7 con una medalla de oro para un total de 1 medalla República Checa en el puesto número 6 con una medalla de oro para un total de 1 medalla En el puesto número 5 tenemos a Corea del Sur con una medalla de oro y una medalla de bronce para un total de 2 medallas En el cuarto lugar tenemos a Italia con una medalla de oro y una medalla de bronce para un total de 3 medallas En el tercer lugar tenemos a Alemania con una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce para un total de 3 medallas En el segundo lugar tenemos a China con una medalla de oro y 2 de plata para un total de 3 medallas Y en el primer lugar tenemos a los franceses con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce para un total de 4 medallas Pero no te vayas querido amigo pues te mencionaremos cuáles son los países que están presentes en estos Juegos Olímpicos 2024 En pantalla te estaremos mostrando cuáles son los países que están presentes entre ellos conocidos tenemos a Francia, tenemos a México, tenemos a Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal Son en total 79 países los que están presentes en estos Juegos Olímpicos Juveniles Qualcomm 2024 Suscríbete a este canal, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones pues estaremos subiendo como va estos medalleros Cómo abre la tabla de medalleros y cómo cierra la tabla de medalleros de estos Juegos Olímpicos Gakuan 2024 Déjame saber en los comentarios a qué país apoyas y desde dónde me estás viendo Recuerda suscribirte a tu canal Aguagate Deportes y dale like a este video